Según el Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica crecerá un 3.7% este año y un 4.1% en el 2013. Así lo dio a conocer la institución durante la semana previa a las habituales reuniones de primavera que sostienen el FMI y el Banco Mundial en Washington. Nuestras predicciones para estas economías reflejan nuestra creencia de que serán capaces de manejar los retos, usando el margen de políticas fiscales que aún tienen y utilizando de manera apropiada las herramientas macroprudenciales para manejar la volatilidad de los flujos de capital. Lo que sí advirtió el FMI es el peligro que representan medidas económicas como las que, de manera más reciente, adoptó el gobierno argentino contra la multinacional Repsol. Creo que ha habido un deterioro en el ambiente inversionista en Argentina durante los últimos años. Eso ha estado incluido en nuestras predicciones. En general, la intervención discrecional del gobierno que empeora el clima inversionista y lo hacen más impredecible, no ayuda para los índices de crecimiento en el largo plazo. Pero esta no es la única preocupación del FMI. Así lo dejan entrever sus predicciones sobre crecimiento económico para el próximo año. Donde las cosas son peores es en la Unión Europea. Tenemos un crecimiento negativo de 0,3% en 2012 y 0,9% para 2013. El crecimiento negativo está marcado por países como Italia y España. Y los positivos provienen de Alemania y Francia, aunque ellos permanecen también muy bajos. El crecimiento de Estados Unidos se proyecta entre el 2,1% y el 2,3% en 2012 y 2013, respectivamente. Una gran diferencia marca el crecimiento de mercados como el chino, indio, brasileño y ruso. Nuestras predicciones para China son de un crecimiento del 8,2% en 2012, 6,9% para India, 3% para Brasil y 4% para Rusia. Además de las restricciones fiscales, el FMI recomendó a la Unión Europea poner sus esfuerzos en una prioridad. Tal vez la prioridad más grande en este momento, pero también la más difícil de alcanzar, es doblar el crecimiento y disminuir el desempleo en las economías avanzadas, particularmente en Europa. Y aunque el panorama para América Latina no es tan alarmante, el FMI sí hizo énfasis sobre algunos riesgos. Para muchos países, los retos vienen desde el exterior, con menos exportaciones para los países avanzados, con la volatilidad de los precios de las materias primas que afectan tanto a exportadores como importadores y por la alta volatilidad de los flujos de capital. El mayor riesgo que enfrentan las economías del mundo es el del contagio por la crisis que enfrenta la Unión Europea. Pero los expertos del FMI también señalan que 2012 será un año crítico, porque es durante este periodo sobre el que se han adoptado las medidas de corrección, que debieron haberse tomado años atrás. Lina Correa, para La Voz de América.